Hola amigos, nuevamente, bueno, estamos en este momento con un río de fondo que ya les estaremos contando a qué se debe, estamos con Camilo Cuba, el director de Clean Wash y con Paulina de la Fundación Pérez Scrimini, que ahora vamos a estar contando y charlando cómo se da esta unión entre estas dos potencias, que está buenísimo lo que están haciendo. Camilo, supongo que querés empezar vos para contar cuál fue la beta que encontraron en esta unión. Bueno, buen día y gracias Camila. En realidad es un fin solidario que decidimos desarrollar con Clean el próximo fin de semana, colaborar con la Fundación Pérez Scrimini, que obviamente es una causa muy noble y muy linda de poder apoyar, y básicamente consiste en que en todos los centros de lavado de Clean vas a poder ir a lavar tu auto y con esa excusa de lavarlo estar colaborando con la Fundación. Todo lo que recaudemos estos dos días, sábado y domingo, en los boxes de Clean, el 100% de lo recaudado va a ir a la Fundación Pérez Scrimini. ¿Cómo surgió la idea de ayudar, de colaborar con la Fundación? En realidad somos una empresa joven, recién estamos cumpliendo un año, y como empresa uruguaya también nos parece importante tener este tipo de políticas de responsabilidad social, porque obviamente aparte en un año tan atípico y tan difícil como el que vivimos todos, este tipo de causas no pueden parar y necesitan del apoyo obviamente de todos los que podamos colaborar. En este momento estamos en Clean, en el box de la Rambla Isolano Antuña, ¿pero hay otros puntos de boxes? Sí, tenemos actualmente nueve acá en Uruguay, y que se adhirieron por suerte a la jornada, en realidad a las dos jornadas. Están ubicados en Montevideo, tenemos aparte de este que, como bien decías vos, acá en la Rambla de Trujillo, en la Rambla Portuaria, en la Rambla de Altasar Brum, tenemos también enfrente al aeropuerto, en una estación de servicio muy grande que hay ahí, en la zona de la Costa de Oro, en Lagomar y Pinar, en San José, en Colonia del Sacramento, en San Carlos, en Paisandú, y esas son las que tenemos hoy actualmente. Y por suerte, la decisión total de la red, agradecerle también a los dueños de las estaciones que también están colaborando, a nuestros franquiciados en sí, y que ojalá todas las familias de Uruguay se animen y se derrimen a ayudarnos a colaborar, en definitiva, que es lo que queremos que ocurra este fin de semana. ¿Todos los boxes que mencionabas recién van a estar colaborando este fin de semana con el lavame solidario? Todos, todos, desde el sábado y el domingo, la jornada completa, todo lo que recaudemos va a ir íntegramente a la Fundación Pérez Cremini. También tenemos, aparte del lavado de autos, en el Pinar hay una... para quien pueda sacarse de esa zona, tenemos un box para bañar a tu mascota, que también es para que realmente vaya toda la familia, los padres, los hijos y hasta tu perro para colaborar. Está buenísimo, está buenísimo. Paulina, ¿cómo se puede colaborar con la Fundación? Bueno, primero que nada agradecer a CLIN, sumarse a esta causa. Nosotros estamos con nuevos desafíos, pero la misma determinación de siempre. Entonces, ahora vamos a... estamos atendiendo a adolescentes. Este nuevo desafío de poder atender a los adolescentes hasta 18 años nos implica, bueno, pedirle a la gente que se sume, en este caso CLIN, que se suma, decirle a todos, bueno, vengan a lavar su auto, pasan un lindo momento todos y están colaborando con la Fundación. Además de esto, hay distintas vías de colaboración también, que la gente puede sumarse de distintas maneras. Pueden hacerse socios a través del teléfono fijo, marcando el 0908 40 21, y están donando 100 pesos mensuales hasta cuando quieran o la cantidad que quieran durante el tiempo que ellos puedan. Claro. Pueden entrar a la página, que es www.perecescremini.org y ahí van a encontrar todas las vías de colaboración a través de tarjeta o de las distintas formas de poder sumarse a esta causa. Pero bueno, así como CLIN hoy se suma de esta manera, la gente tiene otra vía para colaborar y ser parte de esto, de la cura del cáncer infantil y ahora también de adolescentes. ¿Cuántos chicos y adolescentes forman parte de la Fundación? Bueno, en este momento hay unos 2.000 pacientes, pero año a año se van incorporando unos 120, 130 niños más. Y ahora, desde el año pasado, que ya se autoriza a la Fundación a atender adolescentes, incorporamos adolescentes que hay un estimativo que van a ser unos 45 adolescentes al año. Así que es una gran población. Se suma cada año, se suman muchos chicos y adolescentes a la Fundación. Exacto. Y recordar que la Fundación atiende en forma totalmente gratuita y a los niños de todo el país. Todos los niños del país tienen acceso a los mejores tratamientos y en forma totalmente gratuita. No solo el tratamiento de la enfermedad en sí, sino todo lo que rodea, es muy integral, todo lo que rodea a esta enfermedad. Su familia, su traslado, las canastas de alimentos, preparar la mochi para cuando van a empezar la escuela, y el jardín y el liceo. Son todas las áreas que se abarcan para contener a esta familia que empieza a transitar esta enfermedad con sus hijos. El trabajo que hace la Fundación es increíble. Nosotros, bueno, todos los años, te diré que más de una vez por año nos acercamos a la Fundación, a charlar, a conocer un poco más la interna. Así que, bueno, esta iniciativa de Clean me parece que es muy linda, que realmente lleva, me decías recién, ¿no? Que un promedio de cuatro minutos el lavado y el secado. No es una excusa para colaborar, pero como decía Paulina, puede ser hasta una actividad para el fin de semana en familia, darse una vuelta, que los autos vuelven a ver a sucio de las personas que se pudieron tomar vacaciones, y que lo tiene guardado de repente hace un ratito porque no se puede tomar vacaciones, que sirva también como motivo para sacarlo y lavarlo. Y cualquier vehículo, en definitiva. O sea, en el resto de los boxes podés lavar también tu moto, no hay excusas para colaborar. Y nada, ojalá que sea un éxito y que la gente se sume. Paulina, Camilo, muchísimas gracias. Y bueno, queda la invitación hecha este 27 y 28 de febrero. Lavame Solidario. En cualquier box de Clean Wash ya tienen la invitación hecha. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, como siempre, por difundir todo esto. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Excelente abrir iniciativa. Por supuesto. La verdad. Por supuesto. 27 y 28 de febrero.